La educación en el Tahuantinsuyo La educación en el Tahuantinsuyo La educación en el Tahuantinsuyo El Tahuantinsuyo tuvo un sentido práctico Quiere decir, en función a las necesidades del imperio Por lo tanto, fue diferenciada para el hombre y la mujer Así como para el pueblo y la nobleza No era igual la educación como ahora Miren, la educación en el Tahuantinsuyo tuvo sentido práctico Quiere decir que a las necesidades del imperio Por lo tanto, fue diferenciada El hombre y la mujer no recibían la misma educación Así que el pueblo y la nobleza también fueron diferentes Vamos a descubrir a ver cómo fue la educación en el imperio incaico Los Yachayhuasi ¿Era la escuela destinada para los jóvenes de la...? Vamos a averiguar ¿Para quién era destinada esta escuela? ¿Para jóvenes de la...? Muy bien, hay que investigar ¿A quiénes se les preparaba para ejercer en el futuro las funciones de gobierno? Y así poder ocupar puestos directivos El Yachayhuasi era conocido como... Vamos a averiguar cómo se le conocía Los maestros llamados también... Sí, lo recuerdan, lo han hecho Las clases duraban cuántas horas, cuántos días, vamos a averiguar Tiempo en el cual aprendían sobre la religión, el idioma, la historia y el manejo de los... Kipus Eso es el Yachayhuasi Los alumnos escuchaban las lecciones que debían... Vamos a ver... ¿Qué te debían hacer con esas lecciones? Al final del día, la recitaban Si no sabían, eran castigados con 10 azotes en las plantas de los pies En cambio, el Yachayhuasi Destinaba la educación a las mujeres escogidas o... Tienen otro nombre Hay que investigar, busquemos Iniciaban su educación a los 4 años, hasta los 16 años Al terminar, podían dedicarse al culto de... Vamos chicos... Como doncellas del Inca O esposas de curacas importantes U otras funciones de mayor importancia Vamos, estamos descubriendo Y de esa manera también estamos haciendo ya nuestra tareita Y va a quedar en nuestra cabecita Tenemos que investigar La educación popular Los jóvenes que pertenecían a la clase popular No asistían a los... ¿A dónde no iban? Hay que investigar Ellos recibían una educación ¿Cómo era su educación? Que tenía como el centro él Y su misma comunidad Estaba a cargo de los propios O miembros Más antiguos Quienes transmitían de esta manera Sus conocimientos y habilidades Relacionados con la cultura Del imperio Esto está referido A la educación Popular Al pueblo Hasta pronto queridos alumitos Llegamos a la parte final Tienen que poner en práctica lo que hemos aprendido Y reforzar investigando Cuídense mucho Y de esa manera van a repasar Y reforzar Aplicando su horario de estudio Siempre estudien Refuercen En su horario de estudio Que hemos aplicado Desde la primera clase Hasta pronto Queridos alumitos ¡Gracias! ¡Gracias!